El 24 de junio El mero día de San Juan El 24 de junio El mero día de San Juan Un baile se celebraba En ese pueblo de Islam Me cae la de este temprano Sonriendo le dice a Juan Hoy por ser bien Desbuzando el baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire Pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te amarguen la función Mira Micaela que diablo No le hagas mucho calor Que esta tentándome el diablo De echarme el plato a Simón Llegó Micaela primero Se puso luego a bailar Se encontró de compañero El mero rival de Juan Alegres pasan las horas Al doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola Dos cuerpos atravesó Vuela, 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 palomita Pasan por aquí el panteón Donde ha de estar Micaelita Con su querido Simón ¡Vuela, vuela, 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 v